Muchísimas gracias, me acompaña la doctora Blanca Munguía, directora de salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Qué opinión le merece estos eventuales acuerdos entre autoridades universitarias y de la Secretaría de Salud para llegar a solucionar un impasse que se ha generado en el hospital-escuela a raíz de un supuesto trato indigno e injusto hacia los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas en ese centro hospitalario del país? Bueno, desde ASJ, que estamos vigilantes y siempre estamos luchando para que el sistema público de salud funcione para los más vulnerables, creemos que los diálogos establecidos, los acuerdos establecidos son favorables, especialmente porque aquí tenemos que pensar en el país. Y esto tiene que ver con la población hondureña. Aquí hay dos grandes objetivos que nos parecen relevantes. Uno es cuidar, es relevante decir que este tema que ha estado histórica nadie lo había abordado y qué bueno que en este momento las actuales autoridades, ambas partes, lo retoman para resolverlo y restaurar un trato, una formación digna, lograr tener profesionales con la capacidad, con la conciencia y con la sensibilización que merece al trato de un paciente. Eso es importante y es relevante haberlo puesto en la mesa. Segundo es que la garantía de tener estos estudiantes en un proceso de formación, muchas veces ha sido la columna que ha venido a fortalecer y a sostener al hospital-escuela de cara a ser un hospital insigne, un hospital que pues atiende una gran cantidad, miles de hondureños en diferentes niveles de atención. Por lo tanto garantizar el funcionamiento o cada vez mejor el funcionamiento del hospital-escuela es una garantía de una atención a la población. Creemos que han sido muy sensatos, han sido muy importantes ese diálogo, es más, debería de revisarse en la agenda si hay otros elementos que se tienen que tocar y no llegar a un paro ni a una casi, casi una presión, sino más bien ir consolidando y fortaleciendo todos, abordando aquellos temas que ya han sido problemas históricos para irlos resolviendo de una vez y garantizar más el fortalecimiento de este hospital tan relevante en el país que atiende la población a nivel nacional. A partir de las 9 de la mañana se saldrá de las dudas, ya cuando se haga público, ¿cuáles son esos compromisos? Efectivamente, esperamos que todos los participantes en este diálogo pongan en la mesa el interés primario que es brindar, mejorar la gestión, brindar mayor cobertura, mayor atención a la población y sobre todo que sea la meta, sea el país, cómo seguimos en una ruta, cómo empezamos una ruta de construir un sistema más fortalecido, más sólido, más de respuesta a la población. Tenemos expectativas positivas de que habrá sensatez, habrá claridad y sobre todo que más que intereses particulares, tendremos intereses en común a favor de la población. Muchísimas gracias, la doctora Blanca Munguía, directora de salud de ASJ, regreso al estudio.